Tus palabras, tus manos y la forma en que miras Cuando me hablas, me atrapas, me ganas y pierdo la batalla Porque soy como no soy, con las ganas de besarte De besarte y de decirte lo que siento Y lo intento y me arrepiento y luego vuelvo Desirido y no me atrevo Porque soy como no soy Y me siento un estúpido Porque no puedo decirte que te amo A pesar de que te veo casi a diario No me atrevo a decirte Que no me gustas, que haces bien Vives en mis pensamientos Que me muero por besar Que te amo más que a nadie Que me gustes, que haces bien Esperar este momento De acercarme y confesar Que amarte fue inevitable Mándame una señal Si sientes como yo En este infierno Por favor Y me siento un estúpido Porque no puedo decirte Porque no puedo decirte Que me gustas, que me gustas, que haces bien Que me gustas, que haces bien Vives en mis pensamientos Que me muero por besar Que te amo más que a nadie Que me gustas, que haces bien Esperar este momento De acercarme y confesar Que amarte fue inevitable Que amarte una señal Si sientes como yo Si camines de infierno Por favor Que me gustas, que me gustas, que me gustas Gracias por ver el video